muy buenos días desde el palacio de los deportes aquí en la ciudad de méxico que linda es yucatán en la semana de yucatán en méxico y muy contenta de estar aquí en potacagua ya veras con una buena amiga como es maria escalante que vale la pena mar y mostrar todo lo que tú traes así en la semana yucatán en méxico si pues traemos de todo un poco no traemos el 100% lino traemos el hino con algodón traemos el 100% algodón manga corta manga larga novedades de deshilado de punto de cruz nuevos bordados nuevos diseños sombreros o sea traemos de todo un poquito no digo para mostrarle aquí a nuestros a nuestros amigos este pues ahora sí que de la ciudad de méxico para que vengan a disfrutar este este hermoso este hermoso pues semana no lugar que muestra de todo un poco de yucatán y sobre todo que también la parte artística mucha gente viene a disfrutar de la trova de la danza de la poesía así es sí 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 tenemos los espectáculos igual este a la una de la tarde creo que empiezan unos de los otros a las seis de la tarde y la verdad la gente muy contenta muy contenta ya estamos por casi por terminar terminamos el 3 de junio que es domingo y este y pues los esperamos aquí no seguimos aquí este esperándolos aquí en jk guayaberas pues para servirles con con todo el entusiasmo no y como se merecen tú ya tienes varios años estando aquí en la semana de yucatán en méxico ya conoces cuáles son las preferencias de las personas que vienen a visitar qué es lo que más te piden aquí en jk guayaberas normalmente piden las prendas en 100% lino y lino con algodón digo que son las más frescas sobre todo las usan para las bodas este para algún evento ya especial no unos 15 años en la playa que se lucha mucho aquí en en cuernabaca y todo entonces es lo que más más vendemos no hay manga larga para mancuernillas este con puño doble para mancuernillas y es lo que nos nos van pidiendo ya traemos ya exclusivo y normalmente pues el color blanco no que es el combinado con con todo que es igual lo que se van lo que se van llevando quieren mostrarnos algunos de los modelos que estás manejando así es en la semana y yucatán en méxico uno de lo que trajimos es el deshilado hecho a mano este lo van quitando ahora sí que fibra por fibra y después se va tejiendo esto que tienen aquí es completamente hecho a mano que lo van tejiendo no hay quedan unos pequeños agujeros para que se vayan viendo la botonadura es de concha nácar y este y esta es una de las de las mejores guayaberas que que tenemos no en 100% lino que la que estamos manejando ahorita este qué precio tiene está fluctuó en 2.500 pesos digo por todo el trabajo artesanal que lleva que es 100% lino la botonadura de concha nácar que es lo que nos ha distinguido durante varios años pues presúmenos todas esta la variedad de guayaberas que traje claro está en esta semana yucatán 2018 aquí en la ciudad de méxico y pues vamos a mostrar parte de lo que tienen aquí en el stand vamos a dejar que pase para mostrar ya ver platícame pues por ejemplo igual trajimos este ahorita la tendencia de los niños no el lino con algodón con unos encajes suizos que es para las primeras comuniones que nos han pedido no hay manga larga esa es otra de las de las tendencias nuevas que que hemos estado trayendo está hermosa esta guayabera no se notan no se nota los botones así es perfectamente estas alforzas y está hermoso el encaje todo muy bonito y aquí solamente es para niños lo tienes en todas las medidas tengo para niños tengo de la talla 1 a la talla 16 digo ya es más para para los eventos que ellos quieran pero sin embargo pues manejo de punto de cruz para los ahora sí que para ya la gente más más grande no bueno a ver qué más tenemos para acá tenemos por acá igual el 100% lino igual con los botones ocultos una vez que éste ya son alforzas ya no llevan el el tipo del bordado o el trabajo artesanal no ya es por así decirlo un poquito más clásica sólo las alforzas pero sin embargo siempre manejamos aunque sean ocultos manejamos el botón de concha nácar no pero también estás ofreciendo sombreros también estoy ofreciendo sombreros aquí tenemos uno tenemos 22 modelos no la lancha y la la pequeña que es para pues algún evento más más clásico no más más casualito más elegante por así decirlo tenemos dos calidades este varios colores en tres tallas diferentes digo son en el que en procesado son muy frescos y pues ahora sí que aguantan la lluvia también mariposa qué número telefónico se pueden comunicar contigo donde te pueden contactar en la ciudad de mérida en la ciudad de mérida nos pueden contactar el número de celular que es el 99 94 11 23 73 y este en la oficina que es el 9 20 45 71 y en todas las redes sociales estamos como arroba jk guayaberas nos pueden encontrar en facebook en twitter en instagram en snapchat o sea ahora sí que en todas las redes sociales por allá estamos andando bueno pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas invitado a conocer prácticamente que están vemos gran variedad de colores y seguramente pues las personas que vengan a la semana de yucatán en méxico van a llevarse una de estas guayaberas porque todas están hermosas y con la calidad de jk guayabera gracias a ti adi por hacernos el el honor de visitarnos y de estar aquí un año más con nosotros no que siempre nos estás apoyando y nos estás aquí ahora sí que haciéndonos parte de publicidad no que es que estamos para apoyarnos y todo muchas gracias pues mucho éxito gracias amigos vengan las guayaberas y jk guayabera seguramente les van a encantar y estamos exactamente cuando ustedes entran aquí al palacio de los deportes van a encontrar si vienen por la parte si se van a la derecha en donde está el monumento a la bandera porque eso les recibe el monumento a la bandera bueno pues que caminen en el pasillo del lado derecho y seguramente van a encontrar rápidamente a jk guayabera vienen siendo como el quinto local número 9 y bueno pues mar y va a estar aquí para atenderles personalmente así es para servirles pues muchísimas gracias mar y mucho éxito que vendan mucho gracias a ti un saludo hasta luego